Si usas un inhalador o tienes un familiar que use un inhalador, bienvenido a este video. Cuando tu médico te revisa en la consulta, tiene una serie de parámetros para saber qué inhalador necesitas y yo te lo voy a enseñar en el día de hoy. No voy a hablar sobre cada forma correcta de usar un inhalador. Voy a hablar en términos generales de cómo se toman las decisiones para escoger el inhalador que tú necesitas. Te daré bases para que puedas preguntarle a tu médico por qué está escogiendo ese inhalador para ti. Entonces, te cuento además que tendremos un invitado experto en el tema de la escogencia de los inhaladores. Por el momento, te voy a dar las bases para que puedas entender los comentarios que él te va a hacer posteriormente. Ahora, te cuento que existen tres grandes grupos de inhaladores. El primer grupo se llama polvo seco. El segundo grupo se llama inhalador de dosis medida. Y el tercer grupo se llama neblina lenta. Entonces, los parámetros que debe tener un médico en su mente para tomar la decisión son ¿Cómo es el estado de conciencia de la persona que va a usar el inhalador? ¿Es consciente o no? ¿Domina y controla todo? ¿Es un bebé o es un anciano? Bueno, los bebés no pueden tomar las decisiones correctas acerca de cómo usar el inhalador. Y tampoco algunas personas de muy avanzada edad que tienen problemas de análisis. Ahí está el primer punto. Ahora, segundo punto. ¿Tiene la persona la habilidad manual para usar el dispositivo que le están mandando? ¿El inhalador que le están formulando? Por ejemplo, hay algunos inhaladores que son complicados de manejar con las manos. Entonces, pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares, secuelas de trombosis, de derrame cerebral o que tienen artritis y deformidad en las manos, no pueden recibir algunos inhaladores. Tercer punto. ¿Tiene el paciente la fuerza suficiente para inhalar? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay dos factores adicionales. ¿Tiene experiencia la persona a la que se le formula el inhalador con alguna forma de inhalador previa? La experiencia es importante. Porque si tiene experiencia, la probabilidad de usar bien el inhalador que le formulas aumenta. Y deberías mantener el mismo tipo de inhalador. Y el quinto punto son los gustos. Algunos pacientes definitivamente no prefieren el polvo seco, dicen que se sienten mal con él, otros no les gusta el inhalador de dosis medida. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta para cuando el médico hace el análisis y le formula el inhalador al paciente. Pero tú como paciente deberías analizar o preguntarte si el médico está teniendo todos esos factores en cuenta, si tu familiar tiene la capacidad para usar uno u otro inhalador. Como te lo dije, tengo invitado un profesor internacional, el holandés, que generó el algoritmo de la toma de decisiones para saber qué inhalador usar. Con estos conceptos ya tienes forma de entender lo que te dirá en unos minutos. Pero antes, te quiero compartir otras cosas muy importantes. Lo primero es que tienes que aprender a diferenciar un inhalador nasal de un inhalador que va a las vías respiratorias. Esta es la forma de un inhalador nasal. Está dispuesto para que entre en tu nariz. Yo veo en mi consulta pacientes con mucha frecuencia que reciben inhaladores nasales por la boca. Increíble. Y al revés, inhaladores orales colocados por la nariz. Eso genera graves dificultades, grandes problemas, porque pudieras someterte a esta situación. O sea, disparar el inhalador por la nariz que está diseñado para entrar por la boca. Entonces, ese es el primer punto que quiero que tengas en cuenta. Inhaladores nasales, inhaladores orales, diferentes. El otro punto para analizar es, ¿será que tu médico te formuló una inhalocámara? Ahora, la inhalocámara es clave en la aspiración respiratoria, en la forma en la que se depositan los medicamentos en la vía aérea. En un próximo video te hablaré de inhalocámaras. Ahora, solo quiero que lo tengas en cuenta. Sin embargo, existen otros dispositivos que son de polvo seco, otros dispositivos de liberación prolongada. Y te voy a detallar algunos de ellos. Voy a comentarte sobre la generalidad de los inhaladores. Te recordaré que te había dicho que este corresponde a un inhalador nasal, que lo puedes identificar claramente por la punta. No es de lo que vamos a hablar hoy, pero quiero diferenciarlo de los inhaladores orales. Recuerda que hay tres grupos. Los inhaladores de dosis medida disparan un aerosol. Los inhaladores de polvo seco, que en este momento es el grupo más grande. Y el inhalador de neblina lenta. Comenzaré por mostrarte algo de los inhaladores de dosis medida. Es esto lo que hacen. Hacen un puff que dispara de esta forma. Y que requiere los factores de los que hemos hablado previamente. Motricidad para su manejo. Fuerza inspiratoria no requiere, pero requiere conciencia. Otro tipo de inhalador de dosis medida, por ejemplo, es este. Aquí puedes ver cómo sale el disparo y el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo inspiratorio. El otro grupo corresponde a los inhaladores de polvo seco. Por ejemplo, este es un mecanismo en el cual se abre el inhalador, se rota y se coloca esta cápsula adentro que debe romperse con el dispositivo que tiene lateral, haciendo fuerza hacia los lados y luego el paciente inspira por esta ruta. Este es otro ejemplo de este mecanismo de inhalación que tiene la cápsula al fondo. Se rompe con estos mecanismos laterales, se cierra y por esta rejilla el paciente inspira y toma el medicamento. Requiere, por tanto, fuerza inspiratoria para que salga la droga de este sitio cuando el paciente tiene el dispositivo en la boca. Pero el polvo seco viene en otros dispositivos, este es creado hace mucho tiempo, en el cual se abre, se rota esta palanca y el paciente toma el aire por este sitio. Requiere fuerza inspiratoria. Han aparecido mecanismos nuevos, pero también corresponden a polvo seco como en este caso. Y hay unos mecanismos de rotación en el cual se gira el medicamento y el paciente también toma, perdón, se gira el dispositivo y el paciente toma el medicamento por la boquilla. Todos estos corresponden a polvo seco. Este de reciente aparición se abre en este sitio, se toma el aire por aquí y posteriormente se cierra. Y el tercer mecanismo es lo que se conoce como neblina lenta en el cual se hace una rotación. El paciente presiona esta palanquita y dispara. Este mecanismo de neblina lenta requiere un menor esfuerzo, pero también requiere una coordinación muy importante. Entonces, el mensaje de fondo que te quiero transmitir acá es que existen diferentes dispositivos y cada paciente tiene un dispositivo que le conviene más que el otro. Por lo tanto, el análisis médico tiene que llevar a la mejor escogencia. Y es importante que tú como paciente sepas de la existencia de todos y puedas debatir y comentar con tu médico cuál es el mecanismo apropiado en el caso específico de tu enfermedad. Ok, Dr. Richard, ¿puedes darme un sumario de algoritmos que presentaste en el journal? Sí, hemos hecho un algoritmo clínico, pensando en tres importantes problemas para pacientes con asma y COPD. Y es un tema, ¿puedes darme un paciente con asesco? Así que, demencia o incógnita, o incógnita, o jóvenes niños, etc. El segundo tema es, ¿puedes darme un paciente suficiente inspirador de fluidez? Sí o no, y no solo en instable, pero también en instable condiciones. Y el tercer tema es, ¿cuál es un paciente que puede coordinar? Coordenar, handle el dispositivo, pero también coordinar el mantenimiento del dispositivo, el activo y el incipro. Y luego, hemos publicado un tipo de simple algoritmo clínico en medicina de respiratoria en 2013, junto con el número de colegios en este campo, mostrando lo que podrías considerar hacer si hay un paciente con una enfermedad relativamente mala hasta una enfermedad muy, muy severa. Espero que todos estos conocimientos que has aprendido el día de hoy te sean útiles para el futuro, para poder analizar si estás usando el inhalador y el dispositivo correcto. Ahora, si es la primera vez que visitas pulmón crítico, te invito a que te suscribas. Y en caso que seas un visitante habitual a este canal y te gustó el video, dale like por favor, manito hacia arriba. ¡Gracias!